Me hicieron daño tus besos Me destrozaron el alma Al enterarme que solo te burlabas de mi amor Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba Huyé adentro del corazón Pero ay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martillo Y a pesar de sus desprecios Y sus traicioneros besos Le entregué el corazón Me hicieron daño tus besos Se me acabó la ilusión Esa ilusión que anidaba Huyé adentro del corazón Pero ay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martillo Y a pesar de sus desprecios Y sus traicioneros besos Le entregué el corazón